En el caso de las drogas que se conocen como drogas de síntesis, en el que se ubica, por ejemplo, el más conocido éxtasis, que tuvo gran trascendencia en el último evento de fiesta electrónica en la provincia de Buenos Aires, el proceso sintético no requiere grandes instalaciones, es más, en un domicilio cualquiera se puede plantear una especie de central de proceso, y contando con los precursores necesarios que no son demasiado difíciles de conseguir, se sintetiza droga de muy buena calidad. El volumen físico que ocupa el producido final, el comprimido, es mucho menor que, por ejemplo, un pan de marihuana, con lo cual el ocultamiento y el transporte se facilita grandemente. Cuando usted hace referencia a que los elementos con los que se realizan estas drogas sintéticas no son complejas de hallar, ¿de dónde provienen? ¿De las farmacias? ¿De laboratorios? ¿De dónde vienen estos insumos básicos que se utilizan? Sí, no. La materia prima principal, por ejemplo, si usted arranca con un precursor como Efedrina, no son justamente farmacias proveedores de eso, pero son lugares que sí la producen a granel y, es más, puede importarse como droga base para, por ejemplo, una especialidad farmacológica. Hay muchas especialidades farmacológicas, por ejemplo, en esta época del año que se medican para todo lo que es aparato respiratorio, que tienen o Efedrina o Seudoefedrina, eso puede servir como precursor, pero obviamente, digamos, el negocio no es ir a comprar especialidad farmacológica envasada, porque eso tiene un costo que, esto se trabaja a granel con la materia prima base en grandes cantidades y sobre eso se trabaja, digamos, fraccionando a distintos centros de producción, porque también, digamos, es más difícil de detectar una carga grande repartida en varios centros que una carga grande en un solo lugar, digamos.